Nosotros vinimos a brindarte un abrazo, a ofrecerte un abrazo. Tú y yo, tú, tú y yo, tú, tú, tú y yo, tú, tú, tú y yo, vengo a decirte que te quiero, a decirte que te anhelo, vengo a decirte que te deseo, que por tu amor aún me muero. Vengo a ofrecerte un abrazo, a entregarme tu regazo, vengo a ofrecerte un abrazo, a quedarme tu regazo. Vengo a decirte que te quiero A decirte que te anhelo Vengo a decirte que te deseo Que por tu amor aún me muero Vengo a ofrecerte un abrazo A entregarme tu regazo Vengo a ofrecerte un abrazo A quedarme tu regazo Tú, tú, tú y yo 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 A decirte que te quiero O a decirte que te anhelo O a decirte que te quiero O a decirte que te anhelo O a decirte que te... O a decirte que te quiero O a decirte que te anhelo O a decirte que te quiero Que te quiero Que te quiero Que por tu amor, amor Me muero, me muero, me muero Tú, tú, tú y yo Tengo a decirte que te...